Hola gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gise y en el video de hoy vamos a hacer una revisión de cómo fue mayo en mi bullet journal. Hace un par de meses estoy usando colecciones de los booktel stickers de Happy Planner para componer todo el mes. Mayo fue parte de la colección de otoño del book de stickers que les voy a mostrar a continuación. Este de acá que se llama Escuadrón de Vida, que tiene como las cuatro estaciones del año y usé la de otoño de este book. Es el 1029. Lo he usado un montón. Si pueden apreciar acá, le quedan muy poquitas hojitas. Y les voy a ir contando más o menos cómo fui haciendo todo. Vamos a partir por la portadita. La portada fue creada con un lápiz Luchpen. Coloqué el calendario. Usé los lápices vintage para hacerle acá la enmarcación al calendario. Y acá coloqué un sello con una tinta que también es de un color así bastante vintage. Por el lado de acá también seguí con el tema del sello. Y usé lápices Tombow para poder realizar las letras. El sellito que estoy usando es un sello muy básico que compré en Aliexpress. Y no tiene ninguna ciencia. Son de estos típicos sellitos, los Clean Stamp. Pero este en particular viene con este formato. ¿Ven? Así. Y la tinta es una tinta de Stampin' Up. Que me encanta esta marca de tintas. Lamentablemente no llega a Chile. Y usé el color de acá que es Gamusa Suave. Pero es una tinta de café que yo creo que sí pueden conseguir tintas en otros lugares. No necesariamente tiene que ser esta si quieren usar tintas en su Let's Journal. Los colores de los lápices Tombow se los voy a dejar en la cajita de información. Para que puedan lograr el resultado. O si les gusta el color lo puedan adquirir. De fondo usé un wachi tape en textura de madera. Me gusta mucho usar estos wachi tape. Que traen textura. Los encuentro demasiado originales. Me parece que esta es de una colección de Amy Tangier. Y lo usé de fondo para colocar los To Do, el Today, el Remember y el To Boy. Creo que partí súper bien con los planes de mi mes. Ejecuté la gran mayoría. Así que me siento también como Arbita, ¿sabes? Por el lado de acá usé el mismo tono de Tombow para colocar la palabra Mayo. Y con un lápiz que es un Uniball Stick, ¿no? Es Bordier, la palabra. Sin mucha ciencia en realidad. Y bueno, me armé el calendario básico como de vista mensual. Y usé decoraciones en las esquinas. También coloqué un To Do y un Remember. ¿Cuál es la diferencia de los To Do o Remember de los planes del mes? Con el To Do y un Remember de acá. De mi calendario. Acá planeo cosas para todo el mes. Un ejemplo, no sé. Me gustaría este mes ordenar, no sé, la bodega. Entonces lo voy colocando acá como meta global. En cambio, ya aquí son cosas mucho más específicas. Como por ejemplo, en el mismo tenor de ordenar la bodega. Aquí voy colocando, no sé, limpiar los zapatos de la bodega. O regalar ropa de la bodega. Entonces voy colocando como tareas más específicas. Que las puedo ir después como colocando y agendando en el calendario. Y bueno, una vez que les expliqué esta parte de aquí, pasamos a la siguiente página que tiene unos apartados que no había hecho los otros meses. Que es un tracker de deporte y un tracker de una rutina de skin care que yo llevo. Soy pésima rellenando trackers, pésima. Por eso no los hago mucho. Y bueno, este tampoco fue la excepción. Solamente te eché tres días. Me quedó súper lindo visualmente, pero olvidé rellenarlo. Y en la rutina de skin care sí fui un poco más exhaustiva. Llegué hasta la semana tres. Hice las actividades, pero las tengo que anotar. Voy a aprovechar ahora, una vez que termine el video, de anotar lo que va aquí. Para como tener todo súper ordenado. Sobre todo porque en la última semana comencé una rutina nueva de cuidado de la piel. Y ya pasamos a las semanas. Mi primera semana fue súper full, completa. Y les voy a ir contando cómo las fui conformando. Fui colocando como cosas que hacer en estos box, en estas box de aquí. Que vienen en el book de stickers. Y ya para conformar los días, usé un papel kraft autoadhesivo y una punch de círculos. Voy a traer la punch para que la miren. Esta de acá es de la marca Ecotolls. Ecotolls, algo así. Se llama esta marca de punch. Ecatolls, creo que es el nombre. Ecatolls. Y te deja círculos de tres cuartos de pulgada. Y este es un papel kraft común y silvestre con la única diferencia que por el lado de atrás trae adhesivo. Entonces punché y fui pegando los círculos acá. Si ustedes no tienen este papel kraft adhesivo que en realidad me lo regaló una amiga. Así que no sabría decir de dónde ella lo sacó. Pueden hacerlo con papel kraft normal. Y con una cinta doble cara pegar los círculos a la agenda. Me gustó mucho la disposición de esta semana. Siento que ver toda la semana en una plana es como liberador para la vista. Y es súper bueno para la organización porque así vas viendo todo lo que se te va viniendo los días siguientes. Ya la segunda semana también seguí con el tema de colocar estas box. Como en la parte de la portada de la semana. Pero fueran más como de decoración. Y también continué con el tema de los circulitos de papel kraft. Un par de decoraciones, proyectos de la semana. Fue más o menos como las fui conformando. Lo otro que los empecé a hacer distintos es que en vez de colocar ticket o casillas para ir anotando las tareas. Usé estas decoraciones que vienen en el book de stickers. Son cosas que yo hice porque como ya estoy en la casa. Anotaba lo que iba a hacer y lo hacía. Entonces no tengo como tareas que no realicé. Lo voy llenando a diario. Ya entonces es mucho más fácil así porque no tengo que tachar tareas. Solamente en la mañana me levanto, me programo lo que voy a hacer ese día, lo anoto y lo ejecuto. Es como un poco más simple. Ya la semana número 3. Realicé la misma portada de la semana. Pero usé estos stickers que son más largos porque estos de acá ya se me acabaron, los de las Fox. Los corté, les puse decoraciones para que se pudiera armónico. Y también seguí con la misma disposición de los círculos para poner el día de la semana y el número. Ya la última semana me porté pésimo porque no escribí nada. Esto suele pasar, o a mí sí me suele pasar. Hay semanas que no tengo ganas de escribir, que no tengo ganas de hacer nada. Claramente cuando comenzó esta semana la decoré, ejecuté lo que fue como el plan semanal. Y lo único que hice bien fue rellenar los días que me hice mascarilla y peeling de mi nuevo tratamiento de skin care. Y organicé un poco lo que iba a hacer esta semana, pero no lo fui haciendo acá en el boleto. Igual esto muestra que no siempre como que llegamos a realizar lo que nos disponemos y que no pasa nada en realidad. Voy a analizar lo que hice la semana. Sí, no es la idea del bullet journal, porque la idea del bullet journal es organizarse previo a hacer las cosas. Pero sí voy a ir anotando las cosas importantes que hice como para dejarlas como meta o como meta cumplida. Y las voy a ir colocando acá para empezar el mes de junio. Todavía no he hecho nada en junio, pero ya les voy a ir mostrando como voy conformando este mes. Espero que les haya servido, les haya gustado como fui haciendo este mes en el bullet journal. Si tienen alguna duda, consultan o duben en escribirme. Y ya saben que siempre estoy disponible por Instagram por si quieren escribirme por ahí. Y no olviden seguirme también por las redes sociales que se las voy a dejar linkeditas una vez que esto termine. Y también les voy a dejar otro video por si quieren cotillear dentro de YouTube y mirar otro de mis videos. Nos estamos viendo pronto y un beso a todos. Muchas gracias por verme. Gracias por ver el video.